Comenzamos para darnos un momento y para y permitir que el cuerpo se asiente en una posición cómoda. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos ligeramente abiertos y en su caso mirando hacia abajo, a una distancia de los palmos. Permite que tu columna vertebral se estire, se levante, que los hombros se suavicen. Hoy vamos a realizar la práctica de la autocompasión. Bien, empecemos respirando y llevando la atención a la respiración. Inhala por completo y realiza una larga exhalación. Y te invito a pensar en una situación en tu vida que sea difícil en este momento. Tal vez te sientas estresado o te preocupa que algo malo vaya a suceder. Tal vez haya tensión en una de tus relaciones. Cualquier cosa que elijas está bien, pero no elijas algo que sea demasiado difícil si es la primera vez que haces esta práctica. Trae esa situación a la mente y responde a preguntas sencillas. ¿Qué sucedió? ¿O qué crees que podría suceder? Y ahora que tienes esa situación en tu mente te invito a considerar otras cosas. Primero, simplemente reconoce que esta es una situación difícil. Encuentra un lenguaje que funcione para ti y dale nombre a lo que está sucediendo en este momento. Tal vez un simple esta es una situación realmente difícil. O quizás tengo miedo por esto. Solo date cuenta y mantén tu atención en lo que está sucediendo en este momento. Luego reconoce que la dificultad es parte de la vida. Es algo que has experimentado antes y que todos a tu alrededor han experimentado. Nos recordamos a nosotros mismos nuestra humanidad común que esta dificultad es parte de nuestra experiencia y cambiará como todo lo demás. Finalmente te invito a decirte a ti mismo en silencio en la mente que puedas ser amable conmigo mismo en este momento. Reconociendo que no importa cuán difícil sea esta situación aún puedes ser amable contigo mismo. usa cualquier lenguaje que apoye este sentido de bondad si te resulta de ayuda piensa en las palabras que le dirías a un amigo que atravesa esta misma situación estoy aquí para ti eres amado eres amado todo va a ir bien estarás bien tal vez si te ayuda te invito a que apoyes tu mano en tu corazón o que hagas algún otro gesto que muestre amabilidad hacia ti mismo y tómate un momento para asimilar esa amabilidad respirando inhala exhala inhala exhala y ahora con ese reconocimiento de compasión por ti mismo acabamos con una respiración profunda inspiramos exhalamos exhala